Lo que voy a hacer es esto, conecto el power, entonces voy a venir de este lado y ya estoy acomodando, estoy acomodando estoy acomodando el scanner, nada más para hacer pruebas voy a conectar el cable de energía eléctrica y ahora sí, voy a encender y vamos a esperar unos segunditos vamos a esperar unos segunditos que haga su trabajo y vamos a capturar cuando él empiece a girar, cuando ese encoder circular empiece a girar ok, y se dieron cuenta que ahí corrió junto con el rodillo principal y en el equipo está haciendo todo su recorrido ok, entonces ahí tiene buena pinta está girando, miren, está girando perfectamente bien y por el tiempo que tiene ya es suficiente para que no se para que no se despegue y quede correctamente bien y si ustedes miren, observen miren, ya se le quitó el error entonces quiere decir que si esa era la falla miren ahorita apagué apagué el equipo para que volvamos a encenderlo ok, miren como está conectado a la energía eléctrica voy a realizar el mismo procedimiento encenderlo y voy a ubicar acá aquí para que podamos ver y que creen la falla sí es esa pero no aguantó la presión no aguantó la presión y miren, se volvió a despegar entonces lo que voy a hacer es pegarlo adicional nada más para que ustedes vean pero luego yo voy a asegurar una vez que termine esto voy a asegurar bien con pegamento esa parte voy a dejarlo aproximadamente unas dos horas que seque bien ese pegamento y y luego sí ya voy a proceder a armarlo entonces ahí está realizando ya el encendido voy a esperar que realice su función que es rotar y el carro se acerca gira bien gira perfecto para no hacer largo este video por eso es lo que por eso es que hice esta prueba para que me asegure si la falla era el encoder que se había despegado si es así una vez miren ahí está girando perfectamente bien perfectamente bien y el equipo está listo para empezar a trabajar bueno, lo que voy a hacer es dejarlo ya su tiempo que es dos horas y luego ya voy a ensamblar este equipo esta falla estuvo muy fácil esta falla fue muy rápida espero que pronto nos llegue una falla con problemas de la placa de la lógica para que también pueda mostrarles cómo se reparan las fallas más complejas un saludo espero que te haya gustado si no lo viste en vivo este video va a quedar grabado para que tú puedas verlo y si por ahí te sirve nos dejes un like saludos hasta luego bye y si no lo viste en vivo